Piensen en esto, esta es la despensa del banco de alimentos del sábado 8 de julio y esta es Vesta, que pensé que nos iba a acompañar y ya se va. Allá está Cinder, dándole sus segundos mordiscos al almuerzo de hoy. Y a pesar de que tenemos muchas actividades y pendientes por hacer, pues la despensa no la podemos dejar pasar. Es una prioridad, ustedes ya lo saben, aquellos quienes han seguido toda la serie de videos sobre la recuperación de alimentos y las razones por las cuales yo en lo personal la recibo con privilegio, con orgullo, con humildad. Porque recuerden la historia de estos alimentos, si no fueran administrados por el banco de alimentos. Estarían en el relleno sanitario, todos, todos los que ven aquí, absolutamente todos, en esta ocasión por lo menos. Y sin más preámbulo, les voy a mostrar rápidamente lo que es. Dos paquetes de cereal, tres paquetes de cereal, más bien. Dos de este Capitán Crunch y uno de Cheerios. Una mega pizza, como lo pueden ver aquí, que se tiene que hacer hoy, eso va a ser nuestra cena. Un tour tigre, o como se llame, esto no sé qué sea, es una especie de pie salado. No sé de qué sea, no lo dice, pero no importa realmente. Una, lo que se llama una salchicha de verano o un salchichón, salchichas de pollo. Dos paquetes de queso Bride, este queso es delicioso, aquellos que no lo conozcan, busquen la palabra, aquí está la palabra Bride. Googleenlo, es deliciosísimo, es un queso muy particular, estilo europeo. Dos paquetes de queso, más o menos fuerte, se le llama, medium fort. Muy bueno también, ocho huevos. Dos paquetes de sopa instantánea de muy buena calidad. Dos paquetes de galletas. Seis barras de snack sano, nutrimental. Un paquete de yogur griego. Un paquete de croquetas para gato. Un Gatorade. Dos latas de frijoles. Un pomo de mostaza artesanal, muy rica. Una pasta de dientes, un desodorante. Unas papas artesanales muy buenas. Un galón de jugo de naranja. Vamos a pasar a los vegetales. Unas papas artesanas. Uvas verdes. Espinacas. Lechuga. Diez plátanos, diez bananas. Seis zucchinis o calabacines. Dos cebollas. Esto que nos encanta. Germinado de ajo en este caso. fresas raspberries o frambuesas y por último como siempre el pan artesanal delicioso pan con semilla de amapola pan integral bonos variados bonos de pan blanco pero artesanal y estos daneses, miren nada más que súper delicia son seis, cuatro daneses y estos otros daneses ¿qué les parece? ¿qué les parece nuestra despensa de hoy? maravilloso ¿no? y esta es nuestra despensa del sábado ustedes saben no me canso de repetirlo ni me cansaré es muy importante recuperar esos alimentos todo el mundo debería tener derecho a ellos incluso aquellos que tienen uno o dos empleos casa propia, auto propio estos tiempos 2017 2018 2017 18 17 ¿Verdad?